El programa Escuela de Verano que se puso en marcha esta semana, recordemos que en este plan se inscribieron más de 9.200 niños y el programa, que en los últimos años se llamaba Verano Educativo, cambió también su modalidad para priorizar las actividades de apoyo pedagógico a los chiquitos. ¿Qué dijo en las últimas horas Graciela Faveiro, que es la Directora General de Consejo de Educación Inicial y Primaria, dijo que lo que priorizan son esas actividades de apoyo a los niños que tuvieron dificultades, que de repente todavía tienen la promoción comprometida o que tuvieron una promoción con problemas en un año súper especial como el 2020. Para las inscripciones se priorizó a los niños de primero, segundo y sexto año, aunque también hay de otros grados. Sin embargo, desde la Federación Uruguaya de Magisterio, se ve con preocupación la disminución en la presencialidad de los niños. Bueno, de esto justamente vamos a hablar ahora con Elvia Pereira, que es la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio. Elvia, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Muchas gracias. Un gusto saludarla. Usted el martes hizo una recorrida por algunos centros de estudio, ¿no?, cuando se puso en marcha el programa. ¿Con qué panorama se encontró? Bueno, efectivamente, porque lo bueno que en todas estas circunstancias es estar en territorio, ¿no?, para conocer realmente cómo se están llevando a cabo, en este caso, las escuelas de verano, con esta propuesta bien distinta a lo que nos tenía acostumbrado, en este marco distinto a lo que veníamos teniendo. Ya no es un verano educativo con énfasis más integral en otras actividades, sino que tiene que ver con el apoyo curricular, pedagógico, específico, a aquellos niños que darles la oportunidad, a aquellos niños que vinieron cursando un 2020, como lo vivimos todos, pero que de hecho necesitaban un apoyo especial. En ese caso estuvimos en algunas de las escuelas de Montevideo y conectadas con algunas escuelas del interior. Panorama en general fue, en principio, de aceptación a la inscripción, inclusive hay listas de esperas, nos decían las compañeras directoras de las escuelas en las que estuvimos o tuvimos contacto, que hay listas de esperas o había listas de esperas. Estoy hablando que nosotros recorrimos el día martes, que fue el primer día, pero tuvimos algunas sorpresas. Una de ellas fue, en algunos centros escolares, la baja concurrencia en cuanto a la matrícula. Escuelas con cupos de 100 alumnos no llegaban al 50% de asistencia. Eso puede justificarse o entenderse en cierta forma, primer día, de inicio, que generalmente en el verano educativo a veces pasaba tan bien, que los primeros días había una asistencia no tan masiva en cuanto a las inscripciones. Ahora, preocupa que en algunas, al día de hoy, también siguen con esa asistencia tan baja. Sabemos y nos consta, y hemos hablado con varias de las directoras o directores que están al frente de estas instituciones escolares, que ya hay un plan que se ha puesto en marcha de parte de los colectivos, de las escuelas, de los maestros, de visitar y contactarse con cada uno de esos hogares, de esos niños, que estando inscriptos, aún no han ido. Y los que han tenido hasta ahora de respuesta, por supuesto, uno es el temor ante el aumento de casos. Claro, la situación de Montevideo hoy, aparte, ¿no? De Montevideo, de Rivera, del resto del país también. Sí, las autoridades de la educación, Elvia, atribuyen esta falta de presencialidad a lo complejo de la capital hoy, ¿no? En materia de casos positivos, ¿no? Montevideo atraviesa una situación difícil, están en nivel rojo. ¿Para ustedes es el único motivo, esa baja presencialidad? Ahí, bueno, a nosotros nos parece que no, porque acá confluyeron algunos otros elementos. Uno que tiene que ver con el plan de emergencia de comedores, de la atención de alimentación a los chiquilines. Acá me parece que hubo una comunicación que les llega a la familia, que claramente están en una situación compleja en cuanto a la situación laboral, en cuanto a la situación familiar de ingresos y económicas, que también está viviendo el país en general, pero ciertos sectores con mayor vulnerabilidad estuvieron más afectados. Entonces, en esto, las familias, los directores nos decían, las colegas nos decían, nos contactamos con la familia y dicen, no, pero es que ya me inscribí. Bueno, pero ya te inscribiste al comedor, ya te inscribiste a recibir una prestación para atender el servicio de alimentación. Esto va más allá del servicio de alimentación. Esto va directamente a un apoyo pedagógico. Esa dimensión también hay que tomarla en cuenta, de cómo a las familias les llega esta comunicación justo en el momento en que confluye esto de la emergencia, del plan de emergencia de comedores, de alimentación. Entonces, bueno, eso es lo que las compañeras, en las distintas colectivos y en las distintas comunidades, se están acercando a las familias para poder amplificar esta comunicación y que los niños realmente tengan la oportunidad, la oportunidad de reforzar esos conocimientos que durante el año, bueno, quedaron de cierta forma rezagados. Buen día, Pereira. ¿Cómo es lo de las listas de espera? ¿Es un fenómeno que es puntual en algunas escuelas o es algo más generalizado? ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿Y cómo se va a solucionar esto de modo que no quede nadie que quiso inscribirse y no pueda? Bueno, eso es lo otro, ¿no? Tampoco fue tan clara la comunicación hacia las familias y hacia las escuelas. En las escuelas se sabía que el programa de verano, de escuelas de verano tenía un cupo, que eran los 8.600 alumnos, 135 escuelas, porque fueron los proyectos que se presentaron a nivel país, que abarcarían 8.600. Después se amplió, en tanto en algunas escuelas, en algunos departamentos hubo una demanda mayor de inscripciones. Entonces, claro, los dejaste en lista de espera. Están en lista de espera. Aún hoy están en lista de espera, porque claramente hay otros temas que confluyen allí que tienen que ver con el presupuesto. Tiene que haber un presupuesto. ¿Por qué tiene que haber un presupuesto? No solo para cubrir el tema de alimentación, sino también de atención. Tiene que haber maestros al frente de esos grupos. No basta... ¿Pero hay lista de espera porque no se asignaron recursos para maestros en este caso? No, no, claramente. Hay cupos. Hay cupos de niños, hay cupos de maestros y hay cupos de auxiliarios de servicio para mantener la higiene de los locales. Entonces, hay que atender las circunstancias de esas familias, a nuestro criterio, que sí tienen interés en que los niños concurran, sí pueden hacerlo, sí quieren hacerlo. Y bueno, si esto es como las autoridades educativas lo han anunciado públicamente, que llegue a todos los niños y niñas y familias que quieran llevar a cabo y que los niños vayan a las escuelas, tienen que tener la oportunidad. Hace unos momentos hablaba a una escuela del departamento de Rivera y me decía la directora, tenemos lista espera, vamos a pedir la autorización para ingresar a esos niños a las escuelas porque las familias están diciendo sí queremos que los niños vayan, sí queremos. Entonces, en esto de que no están asistiendo todos, pero sí tienen el derecho, el compromiso de los maestros hace que ese vínculo con las familias estén en ese tránsito estos primeros días de vincularse con las familias en cierta medida para que el niño pueda concurrir porque por algo lo inscribieron, por algo estaba, por algo estaba en aquel grupo de niños que necesitaba ser atendido pedagógicamente y reforzado y por algo no está asistiendo o las familias están en cuarentena y el niño está en esa circunstancia. Algunos están fuera de la capital departamental, están los niños o las familias se han trasladado a las zonas más rurales, entonces eso hizo que la situación cambie y no están concurriendo. Otros que simplemente están con temor. Ciudades o lugares como Montevideo, hay familias que tienen mucho temor a que este aumento del contagio de la circulación de virus y el aumento del porcentaje y de casos de personas infectadas hacen que la situación sea distinta a la de diciembre. Es verdad que hay que atenderla y es verdad que hay que pensar cómo atender estas circunstancias. Hace un rato también me decía una colega, me dice, Elvia, hay lugares en que los niños están más protegidos dentro de la escuela que muchas veces en sus propios hogares que no tienen condiciones. Y a propósito de eso, Elvia, disculpe que la corté, ¿los docentes cuentan en todos los centros con los materiales para sanitizar los salones y para mantener la higiene necesaria, la mínima, indispensable? Bueno, el primer día que hicimos recorrida en una de las escuelas que estuvimos en Montevideo, el director de la escuela nos decía, tuvimos que demorar el ingreso porque no teníamos los elementos de higiene necesarios en lo mínimo, el alcohol en gel para que el niño ingresara y el termómetro o lo necesario para el ingreso. Entonces, demoramos, les explicamos a las familias, las familias esperaron, llegó el camión con lo mínimo imprescindible y ahí pudieron ingresar. Hasta ahora, sí, y lo hemos constatado porque lo hemos visto, no solamente nos lo han dicho, sino que hemos visto el camión el primer día llevando por las escuelas en Montevideo. Quiero señalar esto puntualmente porque sí sabemos que hay una resolución de una partida de dinero para el programa que aún no ha llegado a las escuelas, pero que en parte de ese dinero va a ser destinado o está dispuesto que sea destinado para los productos de higiene. Claro que hay que anticiparse a esto. No hay que hacer esperar para que los niños ingresen, porque hay algo que hay que tener en cuenta. En muchas de las escuelas, el colectivo que está trabajando en verano, en escuelas de verano, no es un colectivo que esté en la escuela, no siempre, ¿no? En algunos casos sí, pero que esté en la escuela durante el año. Entonces, claramente son colectivos de otras zonas que trabajan con su proyecto en otros locales escolares. Entonces, claramente empezás de cero. Elvia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes, es un gusto. Que pase bien, un abrazo. Muchas gracias.